En un contexto de conflictividad social nos acompaña Pablo Espataro. Pablo es Secretario Adjunto de la CETE Capital y candidato en las próximas elecciones del 8 de agosto a Secretario General de la CETE Capital. Muchas gracias. Así es. ¿Cómo andamos? Bien. Gracias Pablo por acompañarnos. Pablo, bien. Hablábamos justamente de un momento complejo en lo social, en lo gremial, para los trabajadores. ¿Se vive de esa manera? ¿Lo vive de esa manera en las asambleas? Sí, sí, por supuesto. La verdad que la llegada del gobierno de Mauricio Macri allá a fines del año 2015, a principios del año 2016, nos trajo a los laburantes cada vez más penurias. La política de destrucción del empleo, que empezó en el Estado echando a miles de laburantes del Estado nacional, los provinciales, los municipales. Y también las políticas económicas que está tomando, desfavorecer a los sectores financieros y desproteger a la industria nacional, va generando cada vez más desempleo. Con el drama social que significa para un trabajador, para su fuente de ingreso, su fuente de laburo, donde nos dignificamos en el trabajo. Así que la situación es muy dura la que estamos atravesando como pueblo. Y bueno, también hay que decir que tenemos un pueblo, somos parte de un pueblo que pelea para resistir estas medidas. Bien, uno supondría que la capital federal es el distrito, supondría no, es el distrito más rico del país, o por lo menos el que mayor recursos maneja. Ahora, digo, organizaciones sociales de las que vos participás y en encuentros de los que participás justamente de esas organizaciones, de los gremios como la Asociación de Trabajadores del Estado, vos sos integrante de la organización. Digo, notás situaciones complejas o más complejas que quizás en otras provincias, donde por ahí provincia de Buenos Aires con Urbano, que por ahí estamos acostumbrados a escuchar esas situaciones. ¿Es así? Y en el distrito más rico del país, la pauta salarial ofrecida por el gobierno va muy por debajo de la inflación que todos los días corre y que los aumentos todos los días en las cosas vemos que los precios se disparan. Y por otro lado, hay una realidad que el gobierno tapa, que el gobierno oculta, que es la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires. Hay más de 500.000 personas que viven en condiciones de pobreza, hacinadas, sin un derecho a una vivienda digna, sin que se le garantice la salud, la educación. Así que bueno, creemos que en este distrito donde hay enormes posibilidades para poder construir una vida más digna para los laburantes, quienes gobiernan no lo están haciendo así, porque discuten pautas salariales miserables para los docentes, para los estatales. Y por otro lado, no toman medidas donde se pueda generar trabajo genuino para aquellos compañeros, como te decían, que en esta coyuntura nacional que estamos viviendo y ante la pérdida de trabajo sostenida que viene hace más de dos años, medidas que puedan de alguna manera hacer un contrapeso a las medidas nacionales. Bien. Y desde la CTA, en particular en la capital, ¿qué forma de organización, o de qué manera se pueden organizar los trabajadores, ya sean asalariados, o quizá trabajadores que no tienen empleo desocupados, trabajadores de la economía popular? ¿De qué forma se organizan en la CTA? ¿De qué forma se van a organizar? Porque imagino que se vendrá una etapa distinta. ¿Cómo se puede paliar o afrontar esa situación de crisis social? Sí, nosotros creemos que en nuestra central conviven distintas formas organizativas de los trabajadores y trabajadoras. Están los sindicatos, como ATE, que tiene más de 30.000 afiliados en la capital federal. Los trabajadores del Estado, que estamos en un momento muy difícil, donde estamos peleando para que la pauta salarial no sea la que quiere el gobierno, sino la que necesitamos, que está alrededor del 30%. También peleamos en defensa de un Estado que esté de cara a las necesidades de nuestro pueblo. Pero hay otras formas organizativas vinculadas a las experiencias territoriales que también conviven en nuestra central y también son parte de la riqueza que tiene nuestra central. Particularmente, lo charlábamos antes, en la capital federal, da la sensación de que la CTA tiene mayor envergadura justamente de esa cuestión social. Lo vemos en las marchas, por ejemplo, ahora se viene San Cayetano, que siempre se habla de los Cayetanos. Bueno, hay organizaciones sociales que movilizan de la CTA. Se te ve a vos también activo en esas marchas, en esas convocatorias. ¿Es distinta esa CTA de la capital respecto de otras provincias? ¿Lo ve de esa manera? No sé si distinta. Lo que sí, nosotros estamos enraizados en casi todos los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, en nuestros centros comunitarios, donde muchas veces ahí tenemos 28 comedores, tenemos más de 18 merenderos, donde pasan más de 4.000 compañeros y compañeras todos los días. Siempre decimos que esas experiencias nos dan orgullo a nosotros, que fueron paridas por el corazón, fundamentalmente, de nuestras compañeras, que abrieron sus casas para que todo el barrio, ante una situación difícil, donde aumenta el hambre, donde cada vez hay más emergencia social, los compañeros y compañeras puedan resolver algo tan elemental como garantizar un plato de comida arriba de la mesa. Bueno, esas experiencias están abrazadas hoy por nuestra central de trabajadores. Muy bien. Y la gestión del trabajo, ¿no? Porque muchas veces las organizaciones sociales lo que están haciendo es gestionar eso que antes parecía una obviedad, ¿no? Quizá un trabajador tenía un empleador, disputaba con ese empleador por mejoras salariales, mejoras laborales. Ahora los trabajadores están gestionando su propio empleo. Por supuesto. Nosotros siempre decimos que empezamos por llenar la panza, que es lo fundamental. Después nos organizamos en otras temáticas. También nos organizamos con las cooperativas de trabajo, creando trabajo, creando trabajo para el barrio, ¿no? Estuvimos mapeando, bueno, qué cosas necesita el barrio y nosotros sabemos que tenemos toda la capacidad de poder trabajar en arreglar una plaza, en arreglar cloacas, en arreglar cuestiones vinculadas a la vivienda y que el Estado tiene que poder ayudar a las necesidades que tenemos dentro de nuestros barrios. Así que hemos organizado nuestras cooperativas de trabajo y también nos hemos organizado en otras temáticas, como tienen que ver nuestros bachilleratos populares, que también están en nuestras barriadas, que hoy tienen reconocimiento oficial después de muchos años y mucha pelea. Así que creemos que empezamos por los comedores, pero hemos seguido por las cooperativas de trabajo, por nuestros centros culturales también, centros deportivos, toda esa experiencia hoy están dentro de la central y algo que para nosotros es fundamental, ¿no? Nosotros decimos, con la CTA es importante fortalecerla, pero no alcanza. Tenemos que trabajar junto a otras organizaciones que tal vez no tengan la sigla de la CTA, que porten ideas distintas, identidades distintas, pero que hacen el mismo trabajo que nosotros, tienen el mismo corazón los compañeros y las compañeras que los nuestros y empujan los mismos sueños que nuestra central. Sí, por abajo está igualado además, ¿no? Llega un punto en que el militante de una organización social, un movimiento como puede ser la CETEP, la CCC, Barrios de Pie, bueno, hay múltiples, y organizaciones de base de la CTA Capital, por ejemplo, digo, ¿cómo pedirles que se diferencie, que haya una disputa ahí, si por abajo se alizan esas diferencias un poco? Sí, sí, hay que, o sea, sí, y además por arriba también, porque nosotros creemos que hay que ponerse la camiseta de nuestro pueblo, ¿no? Es lógico que uno le tome amor a la herramienta que construye todos los días, pero nosotros creemos que la camiseta que tenemos que construir entre todos es la camiseta de nuestro pueblo, y así lo venimos haciendo, lo venimos haciendo muchas veces coordinando el laburo y trabajando en red en el propio barrio, somos convencidos de que no queremos construir nuestra organización en el barrio, queremos construir el poder popular en nuestro barrio, eso significa construir nuestra organización en red y hermanados con otras organizaciones que, como te decía, representan las mismas necesidades y portan los mismos sueños que nosotros. creo que es la tarea de la tapa, ¿no? La tarea de la tapa es poder construir ese poder que tiene nuestro pueblo, poder juntarnos con un montón de organizaciones hermanas para enfrentar el modelo de ajuste y para poder soñar que en este país necesitamos alumbrar otra perspectiva. Bien. Pablo, el 8 de agosto, elecciones en la CTA a nivel nacional, en la capital también, si bien vos sos parte de la conducción actual, plantean una renovación de autoridades con vos a la cabeza como secretario general, Pepe Peralta adjunto, que era el general actual, digo, ¿va a haber un cambio, un quiebre? ¿Cómo lo ves? ¿Qué proyecto de CTA se viene? ¿Va a haber modificaciones? ¿O es una continuidad, efectivamente? Está linda la pregunta. Primero, para nosotros y para nosotras es fundamental esto, decir, bueno, celebrar la democracia directa como un modelo sindical que seguimos apostando a construirlo y a revalidarlo. Va a haber más de 16.500 cargos electos en todo el país, más de 3.000 lugares de votación. En el caso de la capital federal se eligen más de 600 cargos y va a haber más de 150 lugares donde se va a votar con más de 300 mesas. Y apostamos a que los afiliados y las afiliadas participen de esa jornada que para nosotros va a ser histórica. Fortalecer el protagonismo de nuestros compañeros se da en la elección, pero se da también en las asambleas, se da en los congresos, se da en los plenarios. Ese es el modelo de organización de los laburantes que nosotros proponemos para nuestro país. Así que contentos por eso. Después creemos que nuestra central está en una etapa de refundación, que nosotros tenemos que fortalecer nuestra construcción en los sindicatos, que tenemos que fortalecer nuestros debates colectivos, que tenemos que fortalecer también todo esto que te contaba, nuestras experiencias barriales y fundamentalmente creo que tenemos que trabajar junto a otras organizaciones para poder enfrentar el ajuste. Porque está claro que en esta Argentina, si el campo popular no le pone un freno hoy a quienes gobierna, este gobierno de los CEOs y los empresarios van a seguir mucho más tiempo. Y nosotros sabemos que cada día que pasa con estos tipos en el poder, nuestro pueblo lo sufre. Y bueno, creemos que tenemos una responsabilidad histórica. Hablabas de una jornada histórica, la del 8, por otro hecho, no menor va a ser una jornada histórica, se vota en el Congreso, en el Senado de la Nación, la ley del aborto. Sí, para nosotros... Eso, contame, digo, quiero saber para ustedes cómo está haciendo ese debate, si se está dando ahí por abajo, la asamblea... Sí, claro, el desafío es doble, ¿no? Es poder garantizar ese día las elecciones. La verdad que la participación de nuestras compañeras en nuestra lista es de paridad, es 50 y 50, pero también hay que decir que en la otra lista que también participa de estas elecciones, también hay una muy importante presencia de las compañeras, por lo tanto, el protagonismo de nuestras compañeras se da dentro de nuestra organización, en distintas listas, en distintas identidades, y ese protagonismo también se va a ver en la calle, junto a lo que el movimiento de mujeres viene empujando desde hace muchísimo tiempo, que es que en el Congreso efectivamente salga la ley de interrupción voluntaria del embarazo y el Estado pueda garantizar que el aborto sea libre, seguro y gratuito, ¿no? Bien. ¿Cuántos años tenés, Pablo? 43. Sos joven, dentro de los dirigentes de las organizaciones sociales y sindicales, notás una diferencia... Sos joven, pero no tanto, digo, tenés una experiencia larga en asambleas y, bueno, como delegado de ATE, ¿no? Digo, notás una diferencia importante en estos temas, digo, cómo se discute el tema de género, la participación de las mujeres, en el lugar que se le da, ¿no? No solo a la participación de las mujeres, sino al debate en torno al género, en torno al aborto. Sí, yo creo que más allá de lo que sucede al día 8, que esperemos nos encuentre festejando que salga esa ley como las compañeras vienen empujando y lo vienen planteando, creo que hay un debate ganado en términos generacionales, ¿no? Uno pasea por las calles de la Ciudad de Buenos Aires cuando sale a hacer las compras, cuando va a hacer lo mandado, y ve que todas las jóvenes, todas las nuevas generaciones están con el pañuelo verde, ¿no? Creo que hay una discusión que está ganada generacionalmente y creo que esa discusión ganada generacionalmente también se expresa en nuestra organización y en otras organizaciones, ¿no? Pablo, muchas gracias por acompañarnos, esperemos que nos vuelvas a visitar, quizá después del 8, para charlar los nuevos desafíos de la CTA Capital, para charlar los nuevos desafíos de la organización también a la que perteneces, la Asociación Trabajadora de Estado. Suerte y esperemos que el 8 nos encontremos, como decías. Bueno, nos vemos el 8 en la calle junto a nuestras compañeras y bueno, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo también para que ese día sea una fiesta también para los trabajadores y trabajadoras que participan de nuestra elección. Gracias por acompañarnos, Pablo. Bueno, gracias a ustedes.